¿Estás intentando sacar un headliner en sobres? El canté de la suerte te va a ayudar. Simplemente tienes que dejar un me gusta y suscribirte al canal ahora mismo para probar suerte. Hay gente que dice que es mentira. Jamás cuestiones el poder del canté de la suerte. Estos son los equipos que he podido conseguir gracias al servicio premium que ofrecemos en la descripción. Si quieres acceder, echa un vistazo a la descripción, donde encontrarás un tutorial. Todavía estás a tiempo para tener tu plaza premium. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de mercado muy importante que no os podéis perder. Ya sabes que para no perderos este tipo de vídeos podéis dejar un buen like y suscribiros al canal activando la campanita para que os notifique y os avise siempre que suba un vídeo de estos. En este vídeo vamos a estar hablando del impacto que va a generar el próximo SBC de icono asegurado con el tema del mercado de iconos y más o menos en términos generales del mercado. También en el mercado de medias y de algunas inversiones, ya que hay gente que ya ha invertido en ese tipo de jugadores. En el VIP, por ejemplo, en el premium, ya hemos avisado de esto hace mucho. Así que ya sabéis que podéis entrar en la descripción, tenéis todos los detalles y el tutorial. Bueno chicos, pues ya acabó el SBC de icono asegurado Baby, el SBC de icono básico, como lo queráis llamar, ya se terminó. El año pasado tardaron muchísimo en meter el SBC de icono asegurado Baby, medio, tal, pues en este caso como lo han sacado antes, van a ir saliendo antes los SBCs de icono asegurado. Entonces en este caso tocaría el icono medio y supongo que después del medio, cuando acabe el medio, pues tocaría el icono Prime asegurado, porque si no nos van a meter SBCs de iconos normales, pues supongo que nos meterán esto. Aunque ya os digo, prefiero lo del año pasado, sinceramente. Y os explicaré por qué. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar en este vídeo? Vamos a hablar un poquito de si merece la pena ese SBC, qué haría yo si me haría SBCs de icono asegurado, o vendería todas mis inversiones, o si tengo medias transferibles, qué haría si vender o no. Entonces, para entender esto, lo único que tenemos que hacer es meternos en la ventana de PC, que está aquí, que se lea esto. Está aquí, y lo voy a poner en más pequeño, y así podemos leer todo a detalle. Bueno, pues estos son los iconos medios que tenemos en el juego. Vamos a ordenarlos por precios, y os digo si merece la pena o no, y qué precio más o menos probablemente tenga el SBC de icono. Si tenéis en cuenta esto, hay iconos que valen 6 millones, 4, 3, 3, 3, un montón de iconos, y vamos a ver los más baratos, ¿vale? Hay 3 páginas de iconos, y como veis, pues bueno, hay iconos de 120.000 monedas. 130.000, 150.000, es decir, que hay iconos que valen poquísimo. Como veis, hay iconos que valen 300.000 monedas, y también tenemos que tener en cuenta que cuando salga el SBC de icono medio, va a ser febrero, y en febrero, ya después de los TOTI, el juego está, por decirlo de alguna forma, ya en las últimas, está ya en las últimas casi. Ya terminó el evento más tocho del año, y ahora pues, bueno, ¿qué vas a intentar aspirar a conseguir un headliner? ¿Hacerte mejoras más 81 para un headliner? Que encima luego te haces 25 y no te sale headliner, te sale puta mierda. Ya grindear, merece la pena grindear, ya cuando estén los TOTI, más o menos. Porque ahora, si no hay un icono para buscar cosas así, como que, uff, no llama la atención lo que hay en el juego. Pero bueno, fijaos que, bueno, hay iconos a 300.000, a 400.000, y más o menos, este SBC yo creo que va a costar como mucho, mucho, mucho 400.000 monedas, que me parece una barbaridad, 400.000 monedas, pero yo creo que va a costar 400.000 monedas, 350.000 monedas como poco, como mucho, más o menos. Más o menos entre 300.000 y 400.000 monedas va a costar el SBC de icono medio. ¿Por qué? ¿Y por qué no merece la pena? Bueno, básicamente no merece la pena porque, ¿a qué estás aspirando con un icono medio? Te puede tocar, tienes ya el equipo hecho y te toca, por ejemplo, un overmars medio, ¿qué haces con ese overmars medio? No puedes hacer nada, no lo puedes meter en ningún SBC. Eso es lo que no me gusta de los iconos este año, que no lo puedes meter en ningún SBC. Han perdido toda la credibilidad este año, han perdido todo el valor. No sirven para nada este año los iconos. Simplemente te sirven los tochos, tochos. Pero los malos, pues, realmente, para cogerte un icono malo, por ejemplo, para cogerte un Crespo de 87, para eso te coges un Rashford. Es lo que os quiero decir, es un ejemplo. Pero es eso lo que os quiero explicar, de que este año los iconos te toca un icono malo y te lo tienes que comer. No puedes entregarlo a ningún SBC. El año pasado te hacías un SBC de icono, te costaba 400.000 monedas el SBC de icono, pero decías, oye, me ha tocado un icono de puta mierda, me ha tocado un icono repetido e intransferible, no lo voy a descartar, lo voy a meter en un SBC de icono que me dan un sobre de 100.000. Ahí sí que merecía la pena. Te llevabas un disgusto cuando te tocaba un icono malo, pero por lo menos, por lo menos lo podías entregar y podías hacerte el icono que tú quisieras. O sea, el icono que tú quieres. Entonces, esto es lo que pido. Vienen los icon moments, chicos. Vienen los icon moments en nada. Es decir, los icon moments del año pasado eran cartas que nos pillaron a todos por sorpresa. Era un evento que sacaron de la manga porque decían, uy, se han acabado los totis, se han acabado los future star, no sé qué. Estamos sin ideas, hay que hacer tiempo hasta los tots y sacaron esto. Evidentemente, la gente cayó estafada porque hay mucha gente que se hizo el SBC de icono prime diciendo, joder, me he hecho el SBC la mejor versión de ese icono y ahora van y me sacan una mejor versión de ese icono. Me han estafado. Y claro, la liaron mucho el año pasado porque, por ejemplo, gente que se hizo, vamos a poner ejemplo, a best, se hizo a best por un millón y medio, si se quería hacer un mejor best entregando el anterior best, el best que se hizo, se tenía que gastar casi el mismo dinero que hacerte el best prime moments normal. Es decir, estaba muy mal gestionado el año pasado. Y yo creo que este año no han metido los SBCs de icono porque no tienen ni idea de gestionarlo. Y dicen, pues para no cagarla, para no gestionarlo mal, mejor ni los metemos. Así no se hace. Así no tiene que actuar una compañía que está generando millones y millones de euros a la semana. Así no tiene que actuar. Porque la comunidad está pidiendo otra cosa. Otras compañías, como Epic Games tal, piden cosas, ponen sugerencias y Epic Games les hace caso y les explica, oye, pues no metemos esto o tal. Hay más comunicación. Aquí no hay comunicación. Hay un Twitter de FIFA Direct Communication, pero Direct Communication los cojones. Simplemente ponen los parches, anuncios y pollas. O sea, que no se comunican contigo. Que no os vendan la moto. Pero bueno, digamos que meten los SBCs icon moments. Ojalá. Los meten. ¿Qué pasaría? Bueno, pues eso afectaría muchísimo en el mercado de iconos. Todos los iconos bajarían muchísimo de precio. ¿Por qué? Porque a medida que pase el tiempo los SBCs se van abaratando más, la gente se va consiguiendo más iconos y los transferidos obviamente pierden valor. A mí me interesa eso. ¿Por qué? Porque así puedes probar diferentes jugadores y tú te los compras. Chicos, conseguir monedas es muy sencillo. Simplemente con jugar todas las semanas, abrir recompensas todas las semanas, tener un poco de suerte en los sobres, tradear un poco, tampoco hace falta que te pases todo el día tradeando. Ya te puedes permitir muchos jugadores icon moments en SBCs. Entonces, es eso el tema. Esto es lo que se viene, chicos, y esto impactaría muchísimo en el mercado. Aún así, vamos a dar por hecho que no van a meter SBC de iconos moments. Bueno, pues entonces los precios de los jugadores, mataos prime moments costaría 8 millones, best prime moments costaría 9 millones, todos los prime moments costaría mínimo 3 millones y los prime normales, pues bueno, en vez de bajar, lo que harían es subir un poco. ¿Por qué? Porque los prime moments serían carísimos y eso es lo que sucedió más o menos ahora con los prime. Cuando salieron los primeros días estaban infladísimos y de hecho seguimos con Eusebio prime a 8 millones, Nazario prime a 15 millones, Gullit prime a 10 millones. Cuando el año pasado un Gullit prime te lo encontrabas por 4 millones. Aquí, obviamente, no está bien gestionado esto. Luego también teníamos otros prime moments que son estos. El año pasado te pudieras encontrar un Eusebio prime moments por menos de 5 millones. Es cierto que ya con los TOTS pero por menos de 5 millones te encontramos un Eusebio prime moments. Este año, olvídate. Este año, como no los metan en SBCs, Eusebio va a costarte 15 millones. Eso es así. Y Cruyff prime moments también, 15 millones. No te lo vas a encontrar por menos de 3 millones. Ahora el tema de medias. ¿Qué sucede con el tema de medias? El impacto de las medias ha subido muchísimo. Por ejemplo, las 6.85 están a 11.000 monedas, las 6.86 están en 20.000 monedas, las 6.87 están en 27.000, las 6.88 están en 33.000 monedas, las 6.89 por ejemplo están en 40.000, las 90 están a 50.000 y las 91 están a 60.000. Evidentemente, como veis, el mercado está infladísimo con el tema de las medias y si vendes ahora mismo las medias, lo único que estarías haciendo es asegurar beneficio porque sí, hace un par de semanas las medias con los totis se pillaban a precios ridículos, a precios de risa. Ahora mismo las medias están infladísimas de precio y las pruebas son esas. Las 6.88 antes te las encontras por 10.000 monedas más baratas y ahora te las encuentras por 33.000. Es decir, evidentemente tenemos una inflación de mercado de medias ¿y por qué? Bueno, pues yo creo que es porque la gente está especulando muchísimo con los SBCs de ICON asegurado porque no me creo que sea por los SBCs que están metiendo porque o son SBCs muy caros o SBCs que poca gente se hace entonces no creo que sea por los SBCs de jugadores que están metiendo ahora mismo no tendría mucho sentido o también porque no se están abriendo tantos sobres con los headliners como se esperaba porque la gente se esperaba pues o el evento de Future Star o que el evento de headliners no fuera un evento partido porque también es un poquito para comentar ¿no? para comentar un poquito el tema de evento partido por eso no me voy a hacer más mejoras de headliners no voy a buscar headliners porque si me están haciendo si hay poca posea que te toquen estando todos imagínate estando por la mitad evidentemente pues prefiero no hacer yo ya estoy satisfecho con lo que he sacado en los TOTI y realmente no me sirve de nada frustrarme buscando un headliner y si no me sale pues no tendría que enfadarme porque ya me salían muchas cosas en los TOTI pero igualmente es como vaya despropósito para eso lo abro en los Future Star o cuando hay algo más interesante que los headliners que son imposibles de salir por el tema de que son cartas dinámicas y eso pues influye en que son menos probabilidad de que te salga una carta headliner al ser una carta dinámica carta que se pueda actualizar pero igualmente bueno si hay recompensas pues yo me las abriré y veré uy Neymar a ver si no sale y si no sale pues nada una mierda y ya está un mojo no de nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de mercado más apoyo pues ya sabéis apoyar el canal últimamente no estamos pasando por muy buenos momentos aquí en Youtube Youtube pues a veces no notifica los vídeos en FIFA tampoco es que ahora mismo esté en pleno auge pero oye gracias a vosotros por apoyar y gracias a vosotros pues aquí seguimos dándole caña nos vemos en el próximo vídeo adiós y gracias a vosotros y gracias a vosotros